Esto surge, digamos, de una campaña de vacunación que va a haber contra sarampión, que en realidad no tiene que ver con la epidemia de sarampión actual, que de hecho no hay una epidemia en este momento. No hay una epidemia. No hay una epidemia en este momento, simplemente se detectaron 5 casos que fueron en Capital y en Gran Buenos Aires, para lo cual, también, ahora voy a hablar aparte, digamos, de la pequeña campaña que se hizo con respecto a ese sector. Esta campaña que está estipulada, digamos, desde el mes de abril, tiene que ver con una campaña que se hace cada 4 o 5 años aproximadamente, y en realidad está apuntada a tratar de erradicar el sarampión, que se está haciendo desde el año 2000, que fue la última epidemia real que hubo. Desde ahí en adelante, cada 4 o 5 años, aproximadamente, se está haciendo este mismo tipo de campaña, para tratar de llegar a la mayor cantidad de población posible. y tratar de erradicar el virus, que en esas vías iba, digamos, desde ese año no había circulación de virus hasta la actualidad. Ahora, en realidad, aparecieron, como te decía, esos 4 o 5 casos nuevos de sarampión, que ni siquiera estaban todos relacionados entre sí. Había 4 bebés y la mamá de uno de los bebés, había 3 relacionados y 2 por otro sector, que eran de distintos tipos de virus, por eso no se habla de una epidemia. Por los casos aislados, y ahí, en ese sector, sí se hace una campaña que está apuntada a frenar la circulación de ese virus, que se va a hacer en chicos entre 6 meses y 11 meses, pero es en Ciudad de Capital, y en la parte sur, digamos, del Gran Buenos Aires, que sería la parte de Avellaneda, Berazategui, Ezeiza, Almirante Brown y demás. En ese sector se hace ese tipo de campaña. En el resto, hacemos esta campaña que va apuntada, chicos, entre 13 meses y 4 años cumplidos, ¿sí? O sea, ya los que tienen 5 años no entran dentro de la campaña, ¿está bien? Y eso, bueno, se va a hacer, después le va a informar las fechas y los horarios, digamos, para hacer la parte de atención. Y ya te digo, pero no estamos frente a una epidemia por el momento. Llevamos. ¡Gracias! Gracias.